Y bueno chicas, miren, esta parte es de utensilios de cocina, les quiero enseñar este juego de cubiertos de esta marca, es Mookie, no sé si se pronuncia así. Estos son como una colección que trajeron como roja, y estos cubiertos tienen un precio de $20,000 pesos. Lo que más me gustó de este surtido aquí en el Ara es estos utensilios de madera con silicona, mis chicas, miren que bonitos, miren que bonitos, están en $9,000 pesos cada uno. Esta es la espátula, este es el cucharón, este es la espumadera, miren que lindo están, de verdad que sí, y se ven súper fuertes el mango, y que más vino. Y de pronto este es el, sí, este es el cucharón, miren que bonito, estos están en $9,000 pesos, vamos a sacarlos de la bolsita, este nada más para que ustedes lo vean. Miren que bonitos están, con el mango de madera, estos son, a mi parecer están económicos porque los he visto acá, cada uno los he visto en $20,000 pesos, y aquí en el Ara están en $9,000 pesos. Miren que bonito, yo me compré uno en Joy, y me salió en $6,000 pesos, pero la verdad es que no, estos se ven muchísimo mejor que los de Joy, porque los de Joy son más delgaditos, y estos de verdad que se ven bien firmes, bien fuertes. Súper recomendados, chicas, súper, súper recomendados. Miren, esto es un colador plegable.